Vamos a bailar las cumbias nuevas Tema dedicado para el chico de amarillo Toda la perra, vida, magia y si ve Vamos a bailar Dicen Llegó Esta noche llegó el barrio Alsonidero TV Humberto Morales Vamos a bailar esta cumbia El barrio Alsonidero TV Humberto Morales Joel Ardilla El Richard Chaparro Olivares Y toda la mano Totosa Zona Dice lluvia, ganizo y nevada Organización sangre soninera Anunciando su llegada Venga para Smoky Jenny, cadena el lobo Esa pellita Adita Cortés Pompeye, marcos en vivo El pequeño Scrapi Dorito El master y mancito parónico latino El quilango John Senales Venga pa' José El bailador El borro Humberto Morales Dice mi salón para La familia Avilés Para Jeff El tigre romano El bucana Este chaparro y la pane Puro cobalero Puro cobalero Y si lo que es Dice producción El suelo En México USA Guilandia TV Solido sin ve Dice pueblo La ciudad El camón Agárrense que les va Mi saludote Hasta que mandas A todos chingones Dice la maldita Doble R Ya presente contigo Solido sin ve Dice los únicos y originales Reyes y reinas del sabor Venga para el Chobi Jimmy Peluso Juárez El chino Danny Pivado Freddy Mago Sonido Twister La moradita Jesse Love La Pixi Gobi La Quinta Ponce Letty la chiquita Y todos los reyes Y toda la reina Esa noche los reyes Y la reina del sabor Y sortizo pedazos A un buen corazón Dice Y se apaguen las luces Que ningún perro lave Llegó la organización más chingona Infamosos del barrio Alexito Chino Jr. Spidey Yoyo Somatrix Suso Kiki El Josh y Peter Infamosos Libby Dice Digan lo que digan Hablen lo que hablen Como dice el famoso Publiquen lo que publiquen Nosotros seguimos avanzando Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Imparable Morales Suena para El Johnny El Alvin Scrappy El Kevin Es Lupin Se está viendo Ernie Hernández El sonido impactante Erick Sánchez El Manny Raider El Chivo Ese es Che Rafael Solís El famoso Chamaco Y el Mancata Machiki Dice Dice Dicen Pagando paso a la vida Fumando mi porro Representando Toda la Ferris Avenida Desde Morro Vindo Carita Pani Jr. JB Llegará el sol Dice No somos barrio Ni mucho menos Organización Andamos en los bailes Para escucharnos Un saludo Con la voz Perrona Pero lo perdió Y se llegó el Cuba El Nacho De Desproducción El maldito diablito Contigo Sonido sin fe Dice La gente Nos odia La Virgen Nos protege Para Nos posiceremos La organización Más chingona Infamosos del barrio Alexito Chido Junior Smiley Jojo Matri Ruso Kiki Sleepy Todos los que faltaron Hoy contigo Si ve Si 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 ve Suena Pachico Dice Recuerdos Aventuras Que no me puedo olvidar Como yo de la garganta Pero voy a llorar Hoy, mañana y siempre Baila Mis canalitos Voy a recordar Tijitos Somos estrellas del éxito Somos estrellas del éxito De puro corazón Llegaron los reyes del imperio Esta noche Esa noche para el sol Ven Arrastra Yo de Castillo Príncipe Muñeca Perea La sombra Yo soy Barquito Yariza Juanito J.K. Lo perdió Capulín Capulín Telco Inquieta Petrucito Slim Emilio Bravo Dreamer TV Es un ángel Ese prínche Fue el perdón Lo dice la Princesa María Un ángel expulsado Del espérito Dice que ustedes son los mejores Eso no nos interesa Somos Para hacer historia Dos competencias Toda la nueva era En México Y aquí en el gabacho Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Lady Sonic Evers Daniel Hernández Es un pincelto a Vindosov Impactante Eric Sánchez El chivo y el chef El mamá de Chabaco De ese Jorjito rumbo Un gusto y un placer Escuchar tu mano Por primera vez Hoy, mañana y siempre Con tu espectáculo Todos tus humildes seguidores Tu trabajo Llegaron los soñitos Lapa, Guerrero, Pani, Darwin, Zoyno Tú y el Pepe El male Y el chabelo